Nos encontramos nuevamente aquí, en el último adiós al Monseñor Cuquejo. Nos encontramos con un conocido del Monseñor Cuquejo, el Capitán de Navío de Estado Mayor, Derlis Peralta. Decime, señor Derlis, ¿qué podés resaltar de la vida del Monseñor Cuquejo? Y sencillamente, en mi carácter de militar retirado, él fue un referente extraordinario de lo que es ser soldado de Cristo. Se inició en sus años juveniles en el ministerio sacerdotal, llegando a ser arzobispo, llegando a ser obispo castrense. Y realmente, él es de la congregación de los Redentoristas, el Santísimo Redentor. Yo me formé con él, yo soy misionero redentorista y he tenido una larga labor con él como principal referente espiritual. Sería esa vida tan azarosa, tan sacrificada, el ser soldado de Cristo. Hoy yace aquí, pero nosotros que somos de fe y que fuimos sus seguidores, tenemos la certeza absoluta que él ya goza del Reino Celestial. Que es el premio que Dios en su infinita bondad nos da a todos. Consagrados, no consagrados, laicos. Repito, yo me formé con los Redentoristas, lo conozco desde sus primeros pasos. Inclusive, estuve en la misa también de otro, que fue obispo castrense, el monseñor Mayanz. Él le despidió a Mayanz, porque realmente siguió toda la trayectoria del monseñor Ramón Mayanz también. En síntesis, es una carrera, no diría así carrera, es un... Él siempre tuvo latente lo que es el sacrificio, que es el servicio elevado a sacro oficio. Mi querido señor, realmente estamos acongojados por su ausencia terrenal. Pero es la certeza de que vamos a saber capitalizar las grandes enseñanzas en su labor de pastoreo. Él ha sido un pastor, ha sido un referente. En silla de ruedas, hasta el último, estaba diseminando la doctrina del Cristo. Y alguna anécdota que tengas con él, algún recuerdo que puedes decir, seguramente como Redentorista viviste bastante tiempo al lado de él y compartiste mucho. Pero algo puntual que se te haya quedado para el resto de tu vida. Bueno, digamos el perfil de pastor que ha tenido, pastor luego es su nombre. Y por lo visto, la divinidad ya le asignó, aparte de ese nombre, el trabajo que iba a tener que hacer en esta dimensión tridimensional, en este mundo tan convulsionado. Y claro que tengo muchas anécdotas. Una de las anécdotas principales que puedo decir es que sí, ha sido toda su vida un referente dentro de la congregación, dentro del clero. Y lo que ha resaltado en su perfil, en su personalidad, ha sido esa inmensa mansedumbre. Cuando uno hablaba con él, cuando uno buscaba las orientaciones sabias, lógicamente propendiendo al perfeccionamiento de nosotros pecadores empedernidos, al hablar con un pastor de almas, ha sido realmente rutilante su labor. Siempre repito, enmarcados en esa mansedumbre, que es justamente lo que nos hace lograr una mayor captación de sus palabras que siempre fueron sabias. Él ha sido un guía tremendamente importante para varias congregaciones que justamente nos dedicamos a esa labor de difundir el Evangelio. Yo sí me formé con él, con los redentoristas, seis años ahí. Tuve tres con discípulos sacerdotes, el padre Pedro Sergio Sanabria, el padre Ramón Candia y el actual párroco de los redentoristas, ahí del perpetuo socorro, que es el padre Enrique López. Fuimos compañeros de escuela. Bueno, ahora sobrevivimos dos, no mayas. Quien le está hablando y el padre Enrique López. Ambos tenemos 73 años. Nos formamos ahí en esa escuela. Y realmente ha sido gratificante siempre la guiatura de este santo que hoy yace entre nosotros, pero en la certeza de que ya goza del reino celestial. Excelente. Y nada más que para finalizar esta breve entrevista, ¿qué me podés decir acerca de alguna anécdota o más bien el legado que vos como redentorista decís que dejó el Monseñor Cuquejo para la Iglesia paraguaya? De tener presente siempre el Evangelio. Las Sagradas Escrituras lo dicen, nadie va al Padre sino por mí, porque yo soy la verdad, la vida y el camino. Y en ese contexto, él siempre enmarcaba quien es la principal referente en el seguimiento a Cristo, que es nuestra Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y él siempre decía, vamos a seguirle al Cristo, pero sin olvidar a nuestra Mamá del Cielo, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esa ha sido la característica rutilante de sus guiaturas, mi querido joven. Perfecto. De esta manera vamos concluyendo con esta pequeña entrevista que tuvimos con el Capitán de Navío, Derlis Pereira. Peralta. Peralta, disculpe. Derlis Peralta, quien fuera colaborador, porque estuvo en el movimiento redentorista, y quien fuera colador del ahora el Monseñor Cuquejo, Pastor Cuquejo. De esta manera concluimos la entrevista y seguimos con nuestra programación.